He notado un cambio yo en ti Ya no es como cuando te conocí Me han dicho cosas que no quiero oír Por eso ya mejor déjame ir Yo sé que ya tu amor no es para mí No quieres el amor que yo te di Y sé que a un nuevo amor vas a querer Ni modo me tocó la de perder Ojalá en tu nuevo amor te sea fiel Fue mucho lo que dejaste por él Pero si él te paga mal aquí estaré Esperando aquel amor por quien lloré Yo sé que ya tu amor no es para mí No quieres el amor que yo te di Y sé que a un nuevo amor vas a querer Ni modo me tocó ya de perder No lo digo 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 Gracias.